buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la guía semanal 15 de te lo cuento en 5 minutos el lunes hablaremos del show de truman de 1998 protagonizada por jim carrey y ed harris truman vive una vida que no es la suya hasta que descubre lo que está detrás de todo su mundo para martes tendremos la cosa de 1982 protagonizada por card russell y wilford brimley un equipo de investigadores descubre a un ente extraño venido del espacio que sólo quiere cariño y ellos se lo van a dar el miércoles tendremos los otros del 2001 protagonizada por nicole kitman y fionula flanagan nada está bien en la casa no sólo porque las respuestas de grace pueden ser extremas a veces sino por una inexplicable relación entre los vivos y los muertos y hay muchos el jueves hablaremos de go ship del 2002 protagonizada por gabriel baird y cal urban un grupo de rescate marítimo comandado por el capitán sean murphy descubre un trasatlántico llamado antonia grasa o en medio del estrecho de berín y esta historia está tan preocupada por sus efectos que no se molesta en dar sentido a la misma historia y para viernes tendremos ven con papá del 2019 película protagonizada por elija wood y stephen ben con papá comienza citando a shakespeare y bionc en el mismo marco a partir de ahí sólo se vuelve más complicado al final esta semana tendremos para el lunes a un tipo viviendo en un mundo como si el cine estuviera en un espejo pintado para el martes un equipo de investigadores que son acechados por algún tipo de bestia para el miércoles una madre dos niños y unos sirvientes y muchos fantasmas y todo en una sola casa para el jueves un grupo de rescate se queda atrapado en un barco fantasma y para el viernes todo se vuelve muy complicado y estrafalario según los dos protagonistas van perdiendo el control espero que la semana les sea leve nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y